Shalom a todos y bienvenidos a este episodio de Jalajana Parshah. Este es el primer video que estamos haciendo después que nuestro canal recibió su visitante número 100.000. Así que más alto va a todos, muchas gracias por visitar nuestro canal. Y asegúrese de ver todos los videos que tenemos cubriendo tantos temas interesantes en nuestro canal youtube.com. En el video de esta semana de Jalajana Parshah vamos a hablar sobre una mitzvá especial, la última mitzvá de la Torah, que es la mitzvá de escribir un Sefer Torah, un rollo de Torah. Esta mitzvá está en la Parshah de nuestra semana, Parshah Tvayelach, en Deuteronomio 31.19 y dice así. Mosher Abenu le dice al pueblo de Israel pocos días antes de su fallecimiento, dice Y ahora escriban para ustedes esta canción y enséñensela al pueblo de Israel. Pónganla en su boca para que esta canción sea para mí, para ustedes, un testimonio para los hijos, para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué vemos en este versículo? Dice que escriban esta canción. Esta canción, literalmente, a primera vista se refiere a Hazinu, que es la canción que le sigue, el cántico que leemos en la Parshah, que sigue a este mandamiento. Pero, muchas opiniones dicen que esto no va solo a esa parte, sino que se refiere a toda la Torah. La obligación de escribir toda la Torah, que cada judío tiene esa obligación. Especialmente Maimonides dice que, siendo que hay una prohibición de escribir parte de la Torah, solo parte de la Torah sobre un pergamino, entonces, obviamente, no se refiere a solo esa parte, sino llama alegóricamente a toda la Torah esta canción. Y esto es una mitzvah, una mitzvah que la enumeran en el Sefer Ajenuj, y Rambam la reconoce como una de las 613 mitzvot. Y, de hecho, vemos que Mosher Abenu cumplió con esta mitzvah, antes que falleció, escribió un Sefer Torah y después otros 12, uno para cada tribu. Esta mitzvah también es algo que tiene un rey. Un rey judío tiene que escribir, aparte de su Sefer Torah personal como judío, también tiene que escribir uno como rey. Ahora, algo interesante que vemos es que, a través de las generaciones, no parece que esta mitzvah fue cumplida. No, es una mitzvah que no muchos conocen, y no vemos que la gente, de la misma manera que se ponía a tefilín todos los días, hacía un esfuerzo para escribir un Sefer Torah propio. Entonces, el revés explicó que probablemente esto es porque, en realidad, se puede cumplir con esta mitzvah a través de que uno participa en una comunidad, y esa comunidad tiene un Sefer Torah. Entonces, si uno forma parte de esa comunidad, siendo que el Sefer Torah es un objeto que le pertenece a toda la comunidad, entonces también le pertenece a cada miembro de la comunidad en particular. Ahora, pero, un detalle importante, la mitzvah no es tener un Sefer Torah, la mitzvah es escribir un Sefer Torah. Entonces, uno tiene que asegurarse a formar parte de una comunidad que después escribe en un Sefer Torah, porque los Sefer Torah que ya fueron escritos, y cuando él no formó parte de esa comunidad, entonces no le pertenecía a él. Y, lógicamente, algo que le pertenece a un grupo de gente, le pertenece a todos completamente. No es como que le pertenece a cada uno parcialmente, sino que le pertenece a todos completamente. Pero, no obstante, uno tiene que ser parte de esa comunidad en el momento que fue escrito por un escriba en nombre de todos, ese Sefer Torah. Ahora, una manera de cómo poder cumplir, aunque uno se unió a una comunidad después que ese Sefer Torah fue escrito, es en el caso que ese Sefer Torah fue corregido después que uno se unió. Ahí también, con el hecho de que fue corregido, siendo que un Sefer Torah que le falta, inclusive una letra, queda descalificado, entonces, con el hecho de que fue corregido después que él se unió, eso también sirve como si él hubiese escrito ese Sefer Torah. Algunos detalles sobre esta mitzvah. Si uno compra un Sefer Torah ya hecho, no, ya escrito, no cumple con la mitzvah, sino tiene que o escribir solo o pedirle a una escriba que lo escriba por él. Ese es un tema de esta mitzvah. Ahora, el Rebe también dijo que hay otra manera de cumplir con esta mitzvah, y esa es a través de comprar una letra en un Sefer Torah que está siendo escrito. Muchos, muchas sinagogas escriben un Sefer Torah y piden a la gente de la comunidad que compren una letra o una parasha, etc. A través de esto, siendo que sin esa letra el Sefer Torah queda descalificado, entonces cuando uno compra o da dinero para que se pueda escribir esa letra y él escriba, lo escribe para él, eso es como, eso incluye el cumplimiento de esa mitzvah. Ahora, el Rebe también instituyó que hayan Sefer Torah que estén escritos especialmente para cumplir con esta mitzvah. Y la faceta especial que tienen estos Sefer Torah es que son Sefer Torah que unen a todo el pueblo de Israel, porque siendo que son Sefer Torah que están escritos especialmente para que todos puedan tener una parte, entonces son Sefer Torah que incluyen a judíos de todas partes del mundo, de todos tipos de judíos, cada uno compra una letra, generalmente sale un dólar una letra, y vamos a poner acá en la descripción del video, links donde pueden comprar vía tarjeta de crédito, letras en estos Sefer Torah que están siendo escritos ahora en el Rez Israel, cada pocos años se completan estos Sefer Torah, y el Rebe también lanzó una campaña impresionante de escribir un Sefer Torah especialmente para los niños judíos. Y hace un mes atrás se terminó el quinto, yo estuve acá en Yerushalayim, en el Muro de los Lamentos, ahí se hizo una celebración impresionante con miles y miles de personas, cuando terminaron de escribir el quinto Sefer Torah para la unión de todos los niños, eso también sale un dólar por letra, si tienen hijos o sobrinos o nietos, cómprenle. También acá voy a poner el link, una letra cada uno, aparte de cumplir con la mitzvah, también es algo que trae la unión del pueblo de Israel y de todos los niños de Israel. Un tema interesante, el Rosh, un gran halajista talmudista, nacido en Toledo, España, en el año 1250, fallecido en el 1328, él escribe que hoy en día se puede cumplir con esta mitzvah a través de comprar libros de Torah, uno no tiene que escribirlo. O sea, en aquellas épocas, en la época antes del Talmud, no se podía escribir nada aparte de la Torah escrita, la Torah oral, lo que viene a ser el Talmud y todas las explicaciones de la Torah, eso no se podía escribir. Por lo tanto, la única manera de cumplir con esta mitzvah era escribir un Sefer Torah. Pero hoy en día, que se puede escribir la Torah oral, uno cumple con esa mitzvah escribiendo, inclusive comprando libros de Torah. Hay quienes están en desacuerdo, pero no obstante, es una costumbre muy linda comprar libros de Torah, por eso también se regala libros de Torah en un Bar Mitzvah, cuando el niño asume sobre sí la responsabilidad de cumplir las mitzvahs, se le regala libros de Torah, como para cumplir esta mitzvah de acuerdo a el Rosh. Por de vuelta, hoy en día es muy fácil cumplir con esta mitzvah, inclusive escribiendo una letra a través de que uno paga ese dólar o lo que es, para participar en el Sefer Torah comunitario, o este Sefer Torah general, mundial, global. Con eso uno puede cumplir con la mitzvah, porque el escribo lo está escribiendo en su nombre. Esta es la última mitzvah de la Torah, una mitzvah no muy conocida, pero vigente como todas las demás. Que pasen bien, como siempre, algunas preguntas pueden poner en los comentarios, si les gustó, compártanlo. Nos veremos pronto.